Yo quiero que este año haya elecciones presidenciales como va a haber con la participación de todas las fuerzas políticas del país, de toda la oposición. Yo quiero que nos midamos en las urnas electorales y el pueblo decida cuál es el proyecto de país que quiere. Y los grupos de comando tuvieron que actuar, cayeron abatidos una parte del grupo terrorista, otra está capturada, hay más de cinco capturados que se encuentran ya dando su testimonio y contándolo todo. Es espeluznante los planes terroristas que tenían para este primer trimestre.